El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, millonarios, al fútbol con el alma y con el corazón, a millos, yo le canto, millonarios, millonarios. Buenas tardes, familia azul y amigos del fútbol. Hoy sábado, en este fin de semana sin fútbol embajador, Lucho Arango lo saluda nuevamente desde Beverly Hills, California. Realmente, Millos, en las últimas tres fechas, ha demostrado con creces que está cumpliendo la mejor campaña del 2019 en la Liga de Colombia. Ha tenido mejor desempeño que todos los demás equipos. Es un hecho que Millos está por encima de cualquier otro rival, incluido el actual líder, a quien le pasamos por encima el jueves pasado en Bogotá, Alianza Petrolera. El único equipo que tiene más logros que millonarios este año es el Junior de Barranquilla, que ganó la Liga Apertura, y eso hay que reconocerlo. Título es título y es el campeón en este momento. Lo reconozco. En la Liga Clausura hemos perdido tres partidos contra tres rivales débiles, como son Santa Fe, Envigado y Unión Magdalena. El equipo se ha visto afectado por lesiones, sanciones y malos arbitrajes. Pero en esas derrotas, no siempre las causas han sido los arbitrajes, salvo en el caso de Unión Magdalena, sino el bajo rendimiento del equipo en puntuales ocasiones. Millonarios cometió un error al comienzo y fue quien pensó a ensamblar el equipo tarde y lo cogió la noche en las contrataciones. Por eso, en el partido contra Envigado, el equipo estaba en obra negra y estaba solo a medias. Por eso nos costó la derrota y los tres puntos. Contra Unión Magdalena se jugó con una nómina mixta, a mi juicio por error del profesor Pinto, que subestimó al rival y quiso guardarse para el siguiente partido. Sin embargo, a pesar de esto, el equipo estaba ganando y las decisiones arbitrales en el segundo tiempo, pitando un penal y expulsando a un jugador, nos quitaron el triunfo. Hay que reconocer que contra Santa Fe el equipo estaba dormido y esa derrota nos hizo tener lo peor. Sin embargo, mirando con perspectiva desde hoy, esto fue un bache del cual saílimos airosos y estamos en la ruta del triunfo nuevamente. Hoy Millos está con la nómina completa, está corrigiendo errores, Payares está recuperado, Macalister y Duque muy bien en el mediocampo y para la sorpresa de muchos, hoy tenemos superávit de delanteros. Aún así, aún ahí sí, hay un sector de la hinchada que fecha tras fecha llena de improperios al equipo, al cuerpo técnico y a los directivos, a pesar de que los resultados están ahí y hablan por sí solos. A mí ya me dan risa los ataques de algunas personas que se dicen hinchas de millonarios y que le emprenden contra mí todas las semanas. Me llaman chillón, viejo, ignorante, vendido, que no sé de fútbol, que saco excusas culpando a los árbitros, que alago a jugadores malos, que son muy malos y otras bestialidades que pues a mí ya me dan risa. Ante el lenguaje agresivo y grosero, he optado por retirar de mi canal a esas personas. Cuando hay opositores y críticos que usan un tono respetuoso, los dejo expresarse. La pregunta subsiste. ¿Por qué hay sectores de la hinchada y de la prensa liderados por el tiempo y Carlos Antonio Vélez que no cesan en las críticas contra el equipo, el cuerpo técnico y los directivos? ¿Por qué? Mi posición sobre cada uno de estos tres aspectos. El equipo, los jugadores han mostrado cohesión y disciplina a los lineamientos del cuerpo técnico liderados por Pinto. Ha habido errores significativos, pero se trabaja en ellos y se están corrigiendo. ¿Critican a Millos por haber terminado solo un partido sin goles en contra? Si considerar que de las trece fechas que han transcurrido, se han ganado ocho, se han perdido tres y se ha empatado solo dos. Millos es el equipo, junto con Alianza Petrolera, con más victorias. Ocho. En el fútbol al ganador le dan tres puntos. Gane por uno o gane por diez goles. Reciba uno, reciba cinco o no reciba goles. Esta crítica, por lo tanto, no tiene mayor asidero. Si acaso refleja la necesidad de trabajar la defensa, como de hecho se está haciendo. En cambio, destaco la competitividad y el alto nivel de motivación del grupo, que nunca baja los trazos y únicamente en tres ocasiones ha sido incapaz de remontar el marcador. En la gran mayoría de los partidos en los que hemos empezado en desventaja, no solamente se empata, sino se remonta y ganamos los tres puntos. Eso hay que destacarlo. Hay historias de valor a mano, como el caso de Payares y Lazo, que sufrieron incapacidades serias y largas y hoy están recuperados, reincorporados con éxito. Lamento el caso, eso sí, de Santiago Montoya, que no tuvo el rendimiento que muchos esperábamos en Millos, pero ahora entendemos que se había una lesión crónica y recurrente, maltratada de pronto, de la cual no ha podido recuperarse. Con respecto al cuerpo técnico. El cuerpo técnico, con el profesor Pinto y Freddy Rincón a la cabeza, ha tenido una conducción casi impecable. Y aunque a veces hemos cuestionado cambios y decisiones, en la mayoría de las ocasiones nos han callado y los resultados nos han mostrado por qué tenía razón Pinto. La verdad es que Pinto de todos es el que recibe menos críticas, pero sí hay algunos que lo tratan de una manera muy recia. Y eso se explica porque Pinto tiene un carácter fuerte y tiene una manera a veces cortante y frentera de tratar los temas de las personas y la gente reacciona mal. Es entendible. Se habló de una crisis en el camerino, de una rebelión, de un sabotaje, inclusive yo lo insinué, de los jugadores en contra. Eso está descartado y para la muestra les comparto esta fotografía. Finalmente, a los directivos es a quien más duros les dan, pero yo considero que si bien el señor Camacho y el señor Serpa tienen profundas fallas, desde el punto de vista del manejo del presupuesto limitado de que disponen, han hecho lo que pueden y han acertado en las contrataciones. Hoy por hoy, estamos felices con Big Papi Ortiz, con Fabián González Lazo, con Hansel Zapata y con el Ratón Pérez. Cuando llegaron, fueron objeto de las más agrias y miserables críticas de parte de hinchas, resentidos y periodistas. También han logrado mantener y retener a Fariñes. Lograron la incorporación de Payares, Juan Camilo Salazar y el Chicho Arango. Millos hoy cuenta con nómina suficiente para terminar con éxito la liga. Claro que quedarían pendientes refuerzos para eventuales copas internacionales, eso no lo niega nadie. Me parece injusto acusar al señor Camacho y a Serpa de deshonestos, si bien es cierto que con los recursos limitados de que disponen, han logrado incorporar el mejor equipo de la liga colombiana en 2019, salvo el junior de Barranquilla. Otra cosa es el manejo de las autoridades de la Di Mayor, en la cual deja mucho que desear. El señor Camacho no ha logrado hacer oír la voz de millonarios en la asignación de horarios, en la designación de árbitros y mucho menos en el lamentable y penoso caso del presunto intento de homicidio perpretado en Medellín por un hincha del DIM, que salió libre, está en su casa. Además, el equipo y la plaza sufrieron sanciones pírricas, menores y ridículas. Eso sí, es responsabilidad de Enrique Camacho. Entonces me pregunto, ¿por qué las críticas tan duras de estos sectores de la hinchada? Y tengo dos explicaciones para responder a esta pregunta. La primera causa, que es entendible, es el sentimiento de frustración por la inesperada eliminación al manos del Pasto en la Liga Águila de 2019, que terminó con el título del junior, único equipo que nos supera en logros en este año. Esa razón es justificada por un tiempo. Ante la realidad de mi yo soy, nuevamente a puertas de disputar los máximos honores, hay que dejar atrás el pasado, no lloremos sobre la leche derramada y apoyemos unánimemente al equipo para que se logre la estrella 16 y el éxito en copas internacionales. Es fundamental el apoyo de la hinchada. Algunos hinchas dicen que a ellos solo les sirve ganar títulos y no partidos y que el liderato no sirve para nada. Queda lo mismo ser primero que octavo. Están profundamente equivocados. Me permito discrepar. Para ganar títulos hay que ganar partidos. Luego cada partido hay que celebrarlo cuando se gana. Uno de los secretos del éxito es aprender a postergar la gratificación. Debemos entender que para obtener el éxito es necesario tener algo de paciencia. Asimilar los errores y las derrotas y aprender de ellos. Con trabajo duro se llega al éxito. Después de superar dificultades el triunfo se disfruta más que las victorias fáciles. Se los garantizo. Obviamente ser primero es mejor que ser octavo porque siendo primero se suman puntos. Se gana la reclasificación y se clasifica la Copa Libertadores que es lo que todos estos hinchas resentidos y amargados quieren de millonarios. Entonces hay que ser coherente. Les pido seamos consistentes y no se contradigan en sus argumentos. ¿Ustedes creen que yo no quiero lo mejor para millonarios? ¿Que yo no aspiro que gane partidos, títulos, copas y se llene de gloria? Pues claro que sí. Yo soy el más hincha de todos y solo pienso y solo tengo en mente el éxito al Biazul. Yo discrepo de algunos en el sentido de que veo que millonarios sí va por el camino correcto. No creo que se estén tomando decisiones equivocadas. Más allá del tema de la frustración viene uno que es más delicado y que es lo que se esconde en el trasfondo de muchas críticas. Es una rabia profunda y un resentimiento marcado contra los directivos actuales y a veces contrapinto. Para mí Camacho no es el directivo ideal. Sin embargo ha hecho una labor justificada. Ha ganado una liga. No lo ha hecho del todo mal. No puede ser que por una animadversión personal se perjudique a todo un equipo. Eso no tiene ninguna presentación. Yo estoy seguro que esos mismos chinchas que hoy atacan a Camacho aplaudían y celebraban los títulos ganados bajo Gonzalo Rodríguez Gacha. Yo personalmente celebré los títulos ganados con Gacha. Lo reconozco. Pero si hoy se repitiera una situación así, no lo celebraría. Veo mejor a millonarios en manos de una empresa privada responsable que en manos de la mafia o controlada por el gobierno como lo estuvimos muchos años con pésimos resultados. Para terminar, hago un llamado a la reconciliación, a unirnos en torno a Millos a darle un respaldo unánime. Dejemos de lado las rencillas personales. Pensemos en el bien del equipo y dejemos las críticas personales para otro foro. Enfoquémonos en lo deportivo. Les hago esa recomendación. Oliver está muy contento con Millonarios. Este fin de semana se relajó. No va a rumbear. Primera vez en el año que se queda en la casa y ha descubierto que él es un gran admirador del señor Camacho. A pesar del mal manejo que le ha dado al tema de la cuestión arbitral y gremial. Bueno, Oliver tiene su estilo. Mañana a las 4 y 30 horas de Colombia desde el Latin Fusion en Beverly Hills, transmito en vivo el análisis de la fecha 13. Los espero, no falten. Es por YouTube, en vivo, 4 y 30 horas Colombia. Los espero para tener una sana discusión y proyectar cómo va a terminar esta fase de todos contra todos de la Liga Águila 2019, clausura. Bueno, no es más por hoy. Me despido. Me voy ahorita a hacer mercado y voy a ir a misa. Y regreso para prepararme para mañana. La semana entrante, enfrentamos al Cúcuta en Cúcuta el miércoles. Ya haré los videos correspondientes. Estén atentos. Por hoy los dejo, sí, señores. Y viva millonarios. Y me quito el sombrero una, dos y tres veces. Millonarios. Millonarios. Lo mejor del mundo es ser de millonarios. Con todo el corazón. Y yo se ve con la razón. Que se compara en el mundo lejos. Cuando rueda el balón. Es hora de millonarios. Que al mundo le llevas tú. Que al mundo le llevas tú. Y yo lo llevas tú. Y yo lo llevas tú.